Música Mi nombre es Emanuel, estamos aquí hoy para discutir Saxena Justice League Ya mismito vamos a tener a Robert con nosotros, está haciendo una diligencia Pero el medio que ya viene por ahí de camino Mientras tanto, vamos por aquí a hacer los anuncios de nuestros fichadores Realmente le quiero dar las gracias a todos ustedes Primero que nada, por fin logramos estar en los 19.500 likes en Facebook Así que eso es un gran reconocimiento Realmente nosotros celebramos este en grande porque hace un año atrás No pensábamos que íbamos a llegar a tanto número en tan poco tiempo Realmente vimos un crecimiento exponencial De una forma un poco acelerada Pero ya pues estamos cerca de los 20.000 Así que un montón de gracias a todos ustedes Que están dándole like a los posts Que están comentando, que están compartiendo Que están siempre ahí conectados con nosotros Viendo la reseña, escuchándola Así que de verdad, un millón de gracias a todos ustedes También le quiero dar las gracias a Postcon De verdad que ellos me mantuvieron Surtido durante el Snyder Cut Ya que eran cuatro horas Y de verdad que la gente de Postcon Siempre, siempre se vota Ya me invito por ahí, vamos a estarle presentando La información de ellos Para que si quieren comprar un rico Postcon Pues ahí puedan hacer La conexión Esta es la página de Instagram de Postcon Ellos tienen un website Se llama Postcon PR Así que ustedes pueden ingresar a ese website Y hacer su orden Y les estaría llegando una notificación De donde pues entonces se podrían Encontrar con las personas Para que le hagan su delivery Realmente de mis sabores favoritos Está dulce salado Caramelo salado Y café Café fue el más reciente que probé Y me gusta mucho Así que nada mi gente Se los recomiendo Por ahí tenemos Un primer comentario A Alexis De A Plus Reviews Alexis es un gran colega Él también hace reseña Es uno de los tipos más inteligentes Que yo conozco En cuanto a esto del cine Pues de verdad Un placer siempre trabajar con él Y pronto van a estar viendo Un poco más de él Así que también quiero reconocer A A&R Creative Que mira Me tienen al palo Me tienen con Así que no sé si Cristina Por ahí pueda poncharme Exacto Esa es la página De A&R Creative Por Instagram Como pueden ver Por ahí pues tenemos Imágenes de Diferentes clavos Que la he hecho Esa t-shirt Todavía está disponible La de Saxon A Alexis Que es la que yo tengo Está a un costo De 15 dólares Hasta lo que viene siendo Tamaño X large Cristina Si puedes poncharme Esa foto de ahí De Justice League Para que la gente Ve el diseño Mira de verdad Yo he estado súper súper Culeco Así que gracias Adrián por la piche Estamos al día Y vamos a seguir colaborando Gracias Virgilio Hunter Estamos de felicitaciones Saludos Y entonces Ahora Ace Collectors Esa gente está brutal Miren lo que yo tengo Aquí en mis manos Alejandro De Ace Collectors Me tiene también Al día Disculpen Yo soy malo Con esto de la cámara Tengo por aquí Que me regaló Un Batman Funko De Justice League Él sabe que yo soy Team Batman Él siempre me tiene Al día De verdad Y Pueden ver ahí Él no solamente Vende Funko Él también vende Figuras Así que Manténganse conectados A Ace Collectors Para más información Él también Si tú estás buscando Alguien específico Lo puedes mandar a pedir Así que Ellos están localizados En el tercer nivel De Sears En Plaza de América Que es donde yo siempre Me paso grabando La reseña Así que Es algo súper súper cool De verdad Que tienen un montón De mercancías Tienen de todo Lo que te gusta Así que Escribe al Alejandro Para que te ponga Al día con La mercancía aquí Por ahí está saludando Brian Torres Otro colega El tipo también Está pasado Le mete a esto Del cine Él es como tal Guionista Y probablemente Va a seguir Haciendo más Cositas Además de guionista Quiero ver Qué va a hacer Ese caballero Con su carrera Entonces Pues qué más Tenemos hoy El Snark Cut Pueden ya irle Enviando sus preguntas Sus teorías Sus impresiones De lo que fue El Snark Cut Por ahí tenemos A Brian Escalera Agitando un poco Diciendo vamos Así que Mi gente El comentario Está abierto Del público Empiecen a escribir Por ahí para abajo Qué es lo que quieren saber Del Snark Cut En lo personal A mí me gustó mucho El Snark Cut Ya al final Pues les vamos a estar enseñando El link Por si quieres Escuchar O ver la reseña Del Snark Cut Así que De verdad Nuevamente Gracias a todos los auspiciadores Gracias a ustedes Que nos tienen al día Así que Realmente me gustó mucho El Snark Cut Creo que es El mejor proyecto Que ha hecho Zack Snyder Hasta este momento En su carrera Fue un trabajo Muy ambicioso De verdad Cuatro horas Son cuatro horas Pero hay que dársela El tipo De verdad Que hizo un trabajo Impresionante Realmente Como yo estaba hablando Con Cristina Con la producción El fuerte realmente De Zack Snyder Es la cinematografía Todo lo que tiene que ver Con los tiros de cámara En los colores Cómo se debe ver Un personaje Y eso nosotros Lo hemos visto ya En varias películas De Man of Steel Watchmen Batman vs. Superman Y realmente Y otras más Que la ha hecho Y 300 Y realmente Aquí hasta ahora Lo más que a mí Me ha impresionado Es como tal Lo que viene siendo La cinematografía Así que Ese es un detalle Muy importante Para hablar De esto De Zack Snyder Justice League Así que También les quiero Recordar Que cualquier cosa Este Este lunes Vamos a tener Lo que es Marble Monday Que estamos de regreso Mi gente We're back Vamos a tener El primer Episodio de Falcon The Winter Soldier Una serie que todo el mundo Estaba esperando Y por fin Llega la plataforma Disney Plus Y vamos a estar Discutiendo Por ahí Brian Escalera Me tiene Un comentario Si ese es Un video que yo hice Previo a que Entrenara la serie Está en YouTube Pueden buscar Bajo Movie Squad Tenemos Cosas que deben De saber De la serie De Falcon Winter Soldier Antes de que Estrenara En Disney Plus Por ahí Brian Escalera Me tiene Un comentario Que dice ¿Para cuándo La petición? Para que hagan Un Skycut De Iron Man 3 It's a joke Bueno No estaría mal Creo que Snyder nos dio A demostrar Que Ese mundo De DC Como él lo ve Es súper interesante Y se los digo Porque Para mí DC siempre ha sido Esta cuestión Oscura En cuanto a Sus personajes Las tramas Y pues Por ejemplo Ante él Estaba teniendo Una discusión Con una persona Y él me decía Mano Es que a mí Me gustó más El traje De Wonder Woman En En lo que viene Siendo Batman Versus Superman Que en Wonder Woman 1984 Y Realmente Cuando uno Lo piensa Pues está Está Súper chévere Me dicen por ahí Que tenemos El gran Bobby Así que Bobby tiene que estar Ya por ahí Backstage Y lo presentamos Eso es What's up My man Que está pasando Que está pasando I am not Interested Si Esa es mi mejor La impresión De Henry Cavill Si me imaginas Los músculos Que está pasando Mano Todo súper bien Aquí Poco a poco Me estaba muriendo En lo que tú llegabas Pero ya estamos Sí Discúlpame Discúlpame Mira Producción Me tiene al día Mira Tengo hasta lucecita Me veo más brilloso Así que Estamos al día Ya tú sabes Mira ¿De qué estamos hablando? De Mephisto Estaba dando los anuncios Sí De Mephisto De Mephisto Estuvo brutal Esa escena de Mephisto Sí De verdad que sí No la viven Hermano Sí Estaba dando los anuncios Que mira Alejandro De Ace Collector Mira lo que me Lo que me dio Hoy Ahí Estoy bien mal Pongo aquí la cámara Para acá Un poquito para otro lado Ahí está Perfecto Perfecto Brutal Llegamos a los 19.500 likes En Facebook Ahí está Hermano Promocionando la piscera De De Yenar Creative También Ya tú sabes Esa camisa Está en idea Anunciando Postcon Que Postcon También Tú sabes Esa gente Está en el palo La gente No me dio suficiente Postcon Para cuatro horas Mano Es que Cuatro horas Dios mío Ok Nada Ya mismo Voy a entrar en eso Virgilio Hunter Por aquí nos tiene un comentario Dice Es una obra Visualmente impresionante Y de proporciones épicas En su historia Porque antes que tú entraras Yo estaba diciendo Que realmente Una de las cosas Que distingue El Sincot Y el Sincot Es la cinematografía Por supuesto Definitivamente Lo hemos visto Desde el 300 Hay una persona Que me estaba comentando Que realmente Cuando uno se pone a pensar Hay una gran diferencia Entre el traje de Batman vs Superman De La Mujer Maravilla Y el de Wonder Woman 1984 Y que había gente Que le gustaba más El de Batman vs Superman Que era como un marroncito Oscuro Versus el de 1984 Que era como Un rojo chillón Como bien llamativo Como que Bien comic book Como que tú sabes Que los comics Tú puedes tirar Cuanto color tú quieras Y no hay problema Pero cuando nos vamos A ser realistas Que es el estilo De Zack Snyder Él dice Tú sabes Un rojo chillón En el medio del día Tú no quieres que te vean Y es como que That's too On the nose ¿Sabes? Tú sabes Por ahí estamos Mira Marco De Postcon Nos dice Hueva Marco ¿Qué estás pasando? Cuéntame Saludos Marco Tiene que estar Olvídate Loquísimo Tomando órdenes Para el Snyder Cut Mano Mano Bobby Debe poner la pregunta De Brian Escalera Dice La Pregunta seria Para ustedes ¿Cuál piensan Que será el efecto Del Snyder Cut En el cine? O sea Todos sabemos Lo que hacen los filmes Para alcanzar Un broader Audience Y la versión de cine No le justicia A nadie Mira Evidentemente Esta película De cuatro horas No iba para el cine Nunca Jamás No No hay forma De que una película De cuatro horas Esté en el cine Y sea llamativa Para un broader Audience Como tú dices Creo que en HBO Max Es el perfecto Lugar Para que la gente Pueda Apreciar esta película Y disfrutársela ¿Por qué? Porque no estás Obligado a tener Que sentarte Cuatro horas En una sala de cine Para ver la película O sea Tú la puedes empezar A ver Viste las primeras Tres partes Paraste Sigues al otro día O sigues más adelante En el mismo día En la sala de cine Pues te ves restringido A tener que Verla de corrido Consecutivamente Y si tienes que ir al baño O te surge una situación La realidad es que Cuatro horas En una sala de cine Estás fuerte Eso yo creo que ¿Y eso es sin los trailers? Eso es sin los comerciales Exactamente Esos cuatro horas Se te convierten fácil En cinco horas Y estás fuerte Y además que no No es costo eficiente Tampoco para el teatro Porque Mientras más larga Es la película Menos proyecciones De la misma Pueden poner O sea Por eso fue que A Benjo y Sengen Tuviste tantas salas Abiertas Con la misma película Porque pues la película Duraba casi tres horas Y pues tenían que ser O sea Tenían que tener La mayor cantidad De screenings Disponibles para el público En cuatro horas Es bien difícil La cantidad de screenings Que puedes hacer por día Inclusive Recuerdo que en California Habían cines Que estaban abiertos Veinticuatro horas Cuando salió Endgame Y estaban dando la película Veinticuatro horas Durante el día So esta película No iba para el cine Es perfecta Para HBO Max O sea Yo creo que La audiencia está ahí O sea Sea en el cine O sea en HBO Max Sea donde sea La audiencia Ahí va a estar presente Y va a estar apoyando Este proyecto Y lo hemos visto ¿Sabes? La reacción que ha recibido Esta película En las redes sociales Es impresionante Y amerita Que estos ejecutivos De AT&T De HBO Max Presten atención A lo que la gente Está diciendo En las redes sociales Hashtag Restore the Snyderverse Claro A mí de verdad Lo más impresionante Ha sido Lo que ha sido Las críticas negativas De la película Que por ejemplo Tú me compartiste Los de Entertainment Weekly Creo que fue Quienes estaban tirando Como que tierra A la película Y yo como que Mira Tú estás en serio Mano Como yo te mencioné Como mencioné En el chat Y sé que alguien ¿Verdad? Pues se justificó Y pues es un caso aparte Pero hay mucha gente Que no le gusta El estilo de Zack Snyder Hay mucha gente Que no son fanáticos De Zack Snyder Hay mucha gente Que ya de por sí Cuando ven que la película Es dirigida por Zack Snyder Vienen ya con el pie izquierdo Vienen ya preparados A criticarla Hay mucha sangre Hay esto es muy oscuro Hay el slow motion Evidentemente esta película Aunque es una película De los Justice League Tiene el estilo de Zack Snyder Como lo tuvo Batman vs Superman Como lo tuvo Man of Steel La gente que no le gustó Esas películas Man of Steel Y Batman vs Superman Ya vienen con Con esa Con esa mentalidad De que Esto va a ser más de lo mismo Que a mí no me gustó En la anterior Y muchas de las críticas Negativas Que he leído Que son la minoría ¿Sabes? Las realidades Que Lo más que Que he visto Es reacciones positivas Y reseñas positivas ¿Sabes? Un sector Mínimo El que está Criticando negativamente Esta película Y si tú te fijas En los nombres Son las mismas personas Que criticaron A Man of Steel Y criticaron Batman vs Superman Y criticaron 300 Y criticaron Dawn of the Dead Y criticaron Todas las películas Que él ha hecho Claro Yo creo que A él no le importan Esas críticas negativas Siempre van a estar ahí Porque son críticas Que él siempre ha visto A lo largo de su carrera A él lo que le importa Es dos cosas Número uno Que esta película salió Ya de por sí Que esta película saliera Es un triunfo Para él Y para la fanaticada Que su visión Porque nosotros Hemos tenido Miles de director Scott Y miles de extended edition Mira Lord of the Rings Tiene seis películas Que son extended Pero nunca Habíamos tenido Una película En donde La visión original Del director A petición De la fanaticada Saliera A la luz pública Y que fuera Disfrutada Por el público Eso ya Eso ya De por sí Es un triunfo Y segundo Él está más pendiente Al feedback positivo Que es lo que Predomina en las redes sociales Que el feedback negativo Porque el feedback negativo Siempre va a estar El cine es subjetivo Te puede gustar O no te puede gustar Oye Y si no te gustó la película Fantástico No hay ningún problema Si tú crees Que la versión del 2017 Es mejor que esta película Que tuviste Ok Pues esa opinión Se te respeta Te toca a ti Justificar Por qué Siempre y cuando Me vengas con una justificación De que por qué Esa película Te gustó más Que esta película No hay problema Pero no me vengas a decir A mí me gustó más la del 2017 Porque era comedia Era light Habían colores bonitos Habían chistecitos Porque a mí no me gustan Los dark Y los greedy Y la sangre Y a mí no me gusta Porque sabemos Que ese es el estilo Y la visión Que Zack Snyder No solamente trajo Para el DCEU Lo ha tenido A lo largo De toda su carrera De su carrera Sí Sí De verdad Estoy muy de acuerdo Contigo A mí de verdad Me gustó mucho Este corte Como Pues había mencionado En otros lugares Y hasta en la reseña Que hice Lo más que me gustó Es que Le dio Le dio Un break A todos los personajes Que habían salido Lastimados Por la versión Del 2017 Incluso Por otras películas De DC Rápidamente Vamos a tomar Por aquí Los comentarios De los muchachos Alexis dice Mira Y no solo El traje De Wonder Woman Sino que La canción temática Que ella En Batman vs Superman Pegó tanto Que la decidieron Utilizar como El tema oficial Para la película De ella A mí me encanta Ese tema Es bien Pompeador A mí A mí No O sea Lo escuchamos En esta nueva versión Pero Los gritos De la Los gritos Místicos Que se escuchan Como que Llegó un momento Después de estar Escuchándolo Por cuatro horas Que fue como Que tipa O sea Ponme el team Viejo Y quita eso Que no me gusta Yo se conectaba En una novela Sí Al principio Al principio Fue cool Al principio Fue como Que Le pusieron Musiquita nueva Se escuchó Intrigante Pero después De cuatro horas Yo me sentía Fatigado Con el Mira por aquí Dice que Él espera El restablecimiento Del universo Exacto Hermano Tengo un comentario Respecto de eso Pero lo quiero dar Para más adelante Ok Mira Leete el próximo Comentario De José Romero Dice Llegó Mejisto Mejisto Llegó al chat Buenas noches Muchachos Un placer Que está aquí Con nosotros Gracias Sí hermano Saludos hermano Virgilio dice El tono oscuro Es fascinante Su nivel De violencia Épica Virgilio se escribe En los 80 Hay que Bueno Más o menos Por ahí Básicamente Él tiene Todo este background De las películas Que eran Needy gritty Y que Sin encigada Y toda esa cuestión Que eran películas Que había sangre Y era como si nada Tú sabes Era el pan de cada día Ahora pues estamos Más respingidos Está bien brutal Que tenemos Estas películas De Marvel Del MCU Que Son En un tono Más Más Tranquilo Un poquito más Light O sea un poquito más suave Obviamente pues Llega el momento En que pues Ese tono Se complican las cosas Sube Como vimos En las últimas dos películas De Avengers Pero Pero en lo general Su Su estructura En cuestión De cómo Enseñan la violencia Pues es Es fantasioso ¿No? Tipo caricatura Comic book El cual es perfecto Está bien Porque para ese estilo Que Kevin Feige Ha creado En el MCU Hace sentido Y funciona A la A la A la perfección Lo hemos visto Está comprobado Pero también Pero también está brutal Que tenemos Estos personajes De DC Que ya Por lo general By default Son Son de Son más oscuros ¿No? Su historia Sus orígenes Son un poquito Son un poquito más Oscuros Son un poquito más Greedy Un poquito más Crudos Que tengamos Estas películas Donde la violencia Se presenta De una manera Realística Si eso hace sentido Lo que estoy diciendo Sabes Que si el tipo Te mete con una hacha Te va a picar por la mitad Y va a salir la sangre Por todos lados Y está cool Que es llamativo Para diferentes clases De audiencia Estas películas de Marvel Quizás tú la puedes compartir Y la puedes disfrutar Con tus hijos Con personas ¿Verdad? De edad media ¿Sabes? Menores de edad Pero también están Estas películas Que son para el disfrute De los adultos O sea El adulto Que le gusta Su violencia Sus malas palabras Sus temas Que se toquen Temas oscuros Temas Que solo un adulto Va a poder entender Y eso me huele a la cabeza Mano Que tenemos esta película Justice League Que es sangrienta Es violenta Toca temas Hasta filosóficos Y temas reales ¿Sabes? En esta película Se está tocando El tema Y las consecuencias Las ramifications De que Superman Se murió Cómo eso afectó A Luis Lane Cómo eso afectó A Martha Kent Cómo eso afectó Al mismo Bruce Wayne Hasta el mismo Barry Allen Lo afectó Cuando están sacando La caja Y él dice Este tipo era mi héroe Está brutal Que se están tocando Ese tipo de temas Que son temas reales Que la gente enfrenta Claro So Mano A mí me encantó Lo que vi Mira Sí Es que Bueno Me gustó Cómo trataron También Que es lo único Que a mí me ha llamado Siempre la atención De Superman El tema Este es la cuestión De la humanidad De él Y cómo él se reintegra A la sociedad Luego de Haber Parecido Esta cuestión De quién soy yo Cómo voy a bregar Con mis poderes Y cómo lo integran A De ser un alien Porque Yo creo que Cuando diseñaron A Superman La persona Que lo tuvo que haber diseñado Se sentía como un alien Entre humanos O tenía que tener Alguna experiencia similar En la que Decía Yo estoy tratando De ser humano Dentro de un grupo Que yo no me siento Parte de Más allá De ser un alien Emma La manera en que Zack Snyder Ha personificado El personaje de Superman En estas películas Podríamos decir Que tiene Un parecido Una similitud A la historia de Jesús Sí Esa escena Cuando él muere Que él está tirado En el piso Y Louis Lane No tiene los brazos Y está Batman Y está Wonder Woman Mano Eso es La imagen Representa Lo que fue la muerte De Jesús La gente Lo ve como un dios O sea A mí me gustaría Que si vamos a ver Una secuela de esto Me gustaría que tocaran La reacción Del mundo En general Del planeta A la resurrección De Superman Como gente Que no creían En lo que Superman Personificaba Son creyentes Ahora Porque resucitó Resucitó Por un propósito El propósito Es Estar ahí Salvar a la humanidad De estas amenazas Que vienen del espacio Yo pienso Que hay muchísima tela Más que cortar En esto Sí, sí Estoy muy de acuerdo Contigo Vamos a tocar Por aquí El comentario Es que el comercio dice Sí, yo era De los que estuvo Conforme con la del 2017 Me daba lo mismo Y pensaba que Eso no se daría Me equivoqué Esta película Me encantó La del 2017 No sabía nada Aquí Cyborg Se desarrolló bien Me encantó El dilema De Cyborg Esta película Se hizo bien Y Flash Flash Fascinante Y el comic release De él Fue en un punto La escena Cuando Flash Pregunta No lo van a decir Quién se va a atrever Todos lo pensamos Sobre revivir a Superman Esa escena La manera en que Zack Snyder Lo La grabó ¿Sabes? La cámara en el medio Girando al alrededor De los personajes Quién lo va a decir Y que sale Cyborg Con el hologram De Superman Y la música De Manos Steel Tocando Mira se me paran Los pelos Realmente Todo ese Es que mano A mí me encantó Flash Tú sabes que Cuando vimos Con Fiki Y toda esta gente Justice League 2017 ¿Cuál era mi principal Queja? Ah no me gusta Flash Y todas las veces A ti no te gustaba nada Tú tenías un problema Persona en todo el mundo Sí Sí Es que mano Ok La del 2017 Se siente disjointed Ninguno de los personajes Se siente como que verdadero Tú sabes que hay una escena Que entre Flash y Wonder Woman Que fue horrible Y que bueno que esa escena Fue de Weedon Y no la tuvimos que ver acá Exactamente Pero mano Ejemplo A mí me gustó mucho La historia entre Cyborg y el papá Mano Es que de por sí A mí me gusta ese actor John Morton Él es excelente Y como lo trabaja Y que es sacado De los cómics Que es sacado De los cómics Inclusive También ese Arco de historia Se toca en Flashpoint Paradox La película de Muñequito Esa relación Esos roces Que hay entre Cyborg y su padre Y más por el hecho De que Cyborg No puede comprender Y no puede entender Lo que su papá hizo Que su papá No fue que Que lo Sí en sus ojos Pues lo convirtió En un monstruo Pero él lo hizo Para poder Preservar La única vida De su familia Que le quedó Porque su esposa murió Y él no podía Vivir en un mundo Donde su esposa Había fallecido Y su hijo también O sea, él tenía que Mover cielo, mar y tierra Por salvarle la vida A él Obviamente Pues más adelante Él comprende Y él Conoce cuál es Su verdadero propósito Como Cyborg Pero El rumbo Que toma la historia La manera en que Lo van desarrollando Poco a poco Bueno Mejor no puedo haber quedado Sí Él es que por el próximo Comentado de José Romero A ver Dice José Romero Todavía no me mata Barry Allen Y Emma Los Emma sabe Los fans Que soy de Flash Hay algo que aún No me gana Como fanático Aunque hubo una escena Al final Que me encantó Todavía no siento Que le hace justicia Al personaje Mira A mí me gustó Muchísimo más Este Barry Allen Del que vimos En el 2017 En el 2017 Era un payaso Era un inmaduro Era No quiero decir la palabra Pero empieza con Con P Era un imbécil La manera en que Lo personificaron En esa película Pero en esta versión Es un cambio Completo 360 grados Al personaje De Flash Y Barry Allen Inclusive Ahora yo estoy Más pompiado Por ver La película De Flash Con Con eso A Miller Porque siento Que el tipo Se ganó El respeto Y la admiración Y le A mí me gustó Lo que yo vi De Flash En estas cuatro horas Que lo que vi En tres, cuatro, cinco Seasons Whatever lo que vayan De The Flash La serie de televisión Con Grant Austin Y yo creo que El director Que tiene La película de Flash Que es Andy Muschetti Que es el director De las películas De It Le va a brindar Justicia al personaje Él va a saber Cómo Desarrollar El personaje En esa película Para que al final Para que la película Sea memorable Olvídate de que Si va a salir Michael Keaton Ben Affleck El corazón De esa película Va a ser Flash Va a ser Flash Y yo Estaba leyendo hoy Que supuestamente Varios de los directores Que han estado en DC Se han comunicado Con Zack Snyder Cuando van a hacer Sus películas Así que yo entiendo Que Andy De una forma U otra Tiene que haber hablado Ya con Zack Snyder Y haberle Cuestionado O preguntado Sobre algunas cosas Así que Ahora yo sí Puedo esperar Un poquito más De la Flash De Andy Muschetti Porque Andy es un buen director Y me gusta Lo que ha hecho Mano Tú sabes Hay mucha tela Para cortar Y nada Vamos a ver Lo más que me encantó Lo más que me encantó Fue como Él Él trabaja Ya con el Speed Force Y con el poder Que él tiene De poder virar Para atrás El tiempo En esta Él lo hace Por par de segundos Lo hizo Cuando está Reviviendo Superman Y obviamente Al final Cuando Se echaba Todo Él ya sabe Está cool Porque ahora Va a ser sentido Cuando veamos La película De Flash Cuando él empiece A utilizar Estos poderes Va a haber Una coherencia Y va a haber Un sentido De continuidad Porque lo vimos En esta película Sí Mano Por aquí tenemos A Virginia Que dice Superman regresó Más agresivo Más cambiando La agresividad La batalla final Es notable También nos dice Aquí Flash Es menos patético Y es el trabajo En esta Justice League Que es lo que Estábamos hablando Punto Él aquí Sí se sintió Como un superhéroe Y también Cambió un poco La forma de correr Porque el 2017 Él corría Como que súper Al garete Y acá Pues por lo menos Se veía un poquito Más coherente Sí Todavía sigue corriendo Un poco al garete Pero yo creo Que eso tiene que ver Con 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 el poder Yo lo que pienso Es Yo lo que pienso Es Que él no puede Controlar su cuerpo A la velocidad Que va Y por eso Es que A veces Él corre bien A veces Coge el garete Eso Eso está Eso está Diseñado Por Por No No es No es No es por Equivocación O sea No es que el tipo Actual Es Ramírez No sabe Yo lo que pienso Es eso Yo lo que pienso Es que Él A la velocidad Que él va corriendo Todavía Él no ha podido Manejar Y tener control Sobre su cuerpo Por eso es que Todavía hay veces Que él se tropieza O no O no mide bien Y se cae Es por eso Porque él todavía No ha podido Controlar Y manejar Su cuerpo A la velocidad Que él va corriendo Si esa es la O sea No lo tienen que decir En la película A lo mejor Lo dicen Pero es que es una escena Exacto Para explicar Una escena Que lo muestre No tienen que decirlo Sino que es una escena Que como que Corrió bien Y le digan de antes Como que han mejorado Y ya Para Exacto Y ya Yo creo que Yo lo quiero pensar De esa manera Que es que La velocidad Que él va Él todavía No tiene la experiencia Ni los años En su correa De ser Flash Y él todavía Mira Él apenas aprendió A hacer El Speed Force Y a poder Virar para atrás Del tiempo So yo creo que Eso quizás es algo Que Andy Muschetti Pueda trabajar En su película Como el personaje Al principio de la película Sigue corriendo Igual del garete Pero al final Cuando él ya Ha podido dominar Ese poder Pues ya entonces Empieza a correr Un poco más uniforme Claro Por aquí tenemos Adrián Armando Que dice Yo me quedé Con caras de mar Y todo el mundo Yo creo que Yo también Con caras de mar Por supuesto Yo creo que Está ahora De parte de nosotros Los fanáticos Escribirle a Warner A toda esta gente Mira Restore the Snyderverse Queremos más Porque Más allá de escribirle A Warner Brothers Más allá de De enviar un avión Con una pancarta Que diga Restore the Snyderverse Más allá de cualquier cosa Que la gente pueda hacer En social media Yo creo que Lo más Que la pieza De evidencia Más grande Que Zack Snyder Puede tener Para llevarla Sobre la mesa De estos ejecutivos De HBO Max Warner Media AT&T Es la cantidad De personas Que se suscribieron A HBO Max Y la cantidad De veces Que vieron La película Claro Me parece Bien irónico Que hay gente Que hay gente Que por mucho tiempo Si el Snyderverse Estamos viendo Justicia Hashtag Release the Snyderverse Sí vamos a verlo Queremos verlo Y terminen viendo Esta película De manera pirata Eso Eso da vergüenza Si Si Eso es Eso te estás Contradiciendo Entonces Tú realmente No querías ver El Snyderverse Tú lo que estabas Era buscando pautas En las redes sociales Y uniéndote A lo que estaba cool En el momento Y lo que estaba trending Porque si tú realmente Querías ver A ver esta película Y realmente Querías apoyar El movimiento Y realmente Querías Que existiera El mínimo La mínima oportunidad De que Zack Snyder Pudiera regresar Tú pagabas Tu mes De HBO Max Y la veías Legalmente Es lo único Es lo único Olvídate De que si está trending Olvídate De que si hay Un millón de tweets Ahora mismo Que diciendo Restore the Snyderverse Eso no vale para nada Si quizás Un poco Eso Eso funcionaba Para esta película Para el release De Snyderverse Pero ahora no Porque ahora ellos Tienen evidencia Concreta Evidencia Visual Audiovisual Números Estadísticos Que dicen Mira Tanta gente Se suscribió Tanta gente Vio la película Claro Eso De eso Eso es lo único Que va a salvarle El Snyderverse Es lo único Que Nos pueda decir Que les pueda decir A ellos Mira Realmente Hay una base De fanáticos Fieles Que quieren Que esto continúe Vamos a intentarlo Es lo único Es verdad Estoy de acuerdo contigo Por ahí tenemos José Romero Dice La manera En que ocurre Flash Aún me da risa Pero es por lo que Estamos hablando Que queremos pensar Que es que Están desarrollando El personaje Pero bueno Hablemos de Nightmare Solo diré Wow Mano Esa es Mi escena Todavía es Favorita Toda la película Esa secuencia Del Nightmare Pero cuál es Al final Al final Sí Porque Cyber Tiene una visión Del Nightmare También Claro No, no, no Pero ok Entiendo yo Que Romero Se refiere Al final Exacto Que es lo nuevo Eso es lo único Lo único Que Zack Snyder Filmó nuevo Que no estaba Previamente Grabado Fue esa secuencia En el epilogue Del Nightmare Exacto El epilogue Me gustó mucho Hermano Es que Ok Esa escena Es perfecta Tú de momento Llegas Y ves a esta gente Que normalmente No trabajarían juntos Porque tiene A Deathstroke Batman Mera Y Jared Leto Me falta Flash 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 Exacto Y Wonder Woman No se sabe Dónde está Wonder Woman Tiene que estar muerta Sí Pues Esa escena Entonces Eh El discurso Que hay entre Básicamente Batman Y Joker Mano Esa secuencia Ese diálogo Eh Icónico Yo creo que Esta Esta escena Entre Batman Y el Joker Está allá arriba En el pedestal Junto con la escena De interrogación De The Dark Knight Cuando Batman Cuando Batman Está interrogando Ese 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 intercambio Entre ellos Es épico Mano Y es bien Memorable Pero esta Esa vela A Ben Affleck Y a Jared Leto Que no habían Interactuado Entre ellos O sea Si habían tenido Una escena cortita En Suicide Squad Que él está Cogiendo A Harley Quinn Pero La profundidad Que hay en esta Conversación Lo que ellos Están hablando O sea Las indirectas Que se están tirando Ay No le hables de muerte Que él sabe lo que es Perder a su mamá Perder a su papá Y él le dice Ten cuidado Con lo que vaya a decir Ahora Y haber perdido A un hijo Adoptivo Mano Oye Y Y Batman Cómo le responde Ese Esa escena Ese Ese momento Cuando Cuando Mira Cuando Batman Le dice I'm gonna kill you And believe me I'm gonna fucking kill you Mano ¿Sabes? Ahí demuestra Las ganas Las ganas Que tiene este tipo De ahí mismo Matarlo Con sus propios Puños Y ya Salir de ese problema Pero él sabe Que no lo puede hacer Porque Él lo va a necesitar Para poder arreglar Todo este revolú Que está pasando En su En su alrededor Mano No hay Definitivamente Definitivamente Mano A mí me gustaría Y yo sé que Zack Snyder Está viendo esto Saludos a Zack Snyder Bien Saludos a Zack Snyder Cuando a Zack Snyder Le digan Porque yo Yo pienso En lo personal No es una pregunta No es No es Si No es si le van a dar La oportunidad Es Cuando le van a dar La oportunidad De hacer Justice League 2 Que Lo único Que a nosotros Como fans Nos falta por ver Porque ya vimos Lo único Que nos falta Por ver Es a Joker Asesinando A Robin Más nada Y aquí hay mención Y hay indirecta De ese momento Cuando él le dice Mandaste al Boy Wonder Hacer el trabajo De un hombre Y por eso Esa línea Esa línea Esa línea Quedó demasiado Y vamos Cuando le dice No pero es que Cuando yo tenía A Harley Quinn En mis brazos Me dijo Que te matara Y yo como que Esa escena Yo estaba gritando La tensión Es bien palpable Y sabes que Es lo brutal De todo Si hubiese caído Ustedes quieren saber Un secreto Yo no estaba ahí En el set Yo no estaba Pero yo leo Yo leo Las entrevistas De Zack Snyder Yo estoy Al día En todo lo que Él está hablando Para yo no estar aquí Hablando Basofia Estar aquí Hablando cosas Legítimas Que el mismo Zack Snyder Le está diciendo En su entrevista Esa escena Ben Affleck Y Jebelero No estaban juntos Ellos se grabaron Por separado Por esto del COVID Y por las agendas Ellos no pudieron Estar en el set Al mismo tiempo Ellos tuvieron que grabar Separado Y no lo parece No lo parece Porque la 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 química La dinámica Entre ellos dos Es palpable Brother Es palpable Se siente la tensión Que hay entre ellos Si Mano Es que A mí me gusta Entonces ahora Que Coñeran Hicieran 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 Un cortometraje O algo A partir de esta escena A partir de esta escena Porque Es que Me encanta O sea Yo sé que es un nightmare Un nightmare Es una pesadilla Pero es que Lo hicieron Tan bien Dios mío Y el diálogo O sea Es que si nos dejamos Dejamos llevar Si nos dejamos Llevar Por lo que Él está diciendo La segunda Película Va a ser Completa Del nightmare Sequence Hecho realidad Que Él le preguntaron Mira Esto es Diez años Después Veinte años Después No No Esto es Como Tres años Después No hay Tanto tiempo Que By the way Dato curioso Hay Hay un mes Entre los eventos De BBS Y los eventos De The Justice League Pasa un mes Wow Eso está Interesante Esa escena Es que Mano A mí Todo eso El nightmare Sequence Me encantó Bueno Yo vi el Hot Toys De Batman Del nightmare Batman Y yo Me morí Cuando lo vi Quiero contestar Me quiero adelantar Héctor Camacho Dice Esa escena Él no dijo Que se grabó En la casa Del mismo Schneider No En la entrevista Él dijo Que él quería Grabarlo En su casa Pero Deborah Schneider Le dijo No Aquí tú No vas a Grabar Nada En casa Y obviamente Pues una escena Con Una visión Grande Y muchos Efectos Visuales Y ahí fue Donde Decidieron Firmar En un lote Ellos Esa escena Ellos la grabaron En un lote De Warner Brothers Con Green Screen Pero él Originalmente Dijo Mira Si tenemos Que grabar Aquí en casa Grabamos Aquí en casa Olvídate Pero no Esa escena Se terminó Grabando En un lote Por aquí José Romero Dice Y soy Tocando el tema Me encantaría El actor De Homelander Como Zoom Sería feliz Eso estaría Nítido Estaría Nítido Vigilio Marshman Hunter Muy importante Para el futuro De Justice Tengo No sé Dime tú Dime tú Tus tres centavos Porque yo Me tengo que poner En el sombrero De villano Con el Marshman Hunter No sé Como que A mí no me gusta Mucho Como se veía Se veía Un poquito Como que Off-Tour Como que Siento que Lo pueden Avertar Un poquito Mejor En cuanto Al make-up Y la participación De él Como que No la sentí Como que Completa Maquillaje No Efectos visuales Porque él Es completamente VFX Mano Se está Se está Los model boxes Se unen El mundo Está a punto De explotar Y él no Él no aparece Por allí A tratar de ayudarle Está como en WandaVision Que se está cayendo El mundo Y nadie pasó Por allí Y nadie apareció Oye Él le dice A Louis Lane Es momento De que vuelva Al mundo El mundo Te necesita A ti también Te necesitan Coño El mundo Te necesita Desde manos Tili Tú estás Escondido Detrás De 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 Un Esto del ejército Un general Del ejército Y después Te escondes Detrás de Moistaken Para sacar A Louis Lane De la depresión Y que vuelva A vivir Y tú Que Te necesitamos Peleando Está cool Es un Easter Es cool Para que Los fanáticos Digan Wow Mira Machine Man Hunter Ha estado Todo este tiempo En nuestras narices Y no lo sabíamos Qué nítido Pero al final Oye Dato curioso Esa escena Al final Originalmente Era Green Lantern Era Jon Stewart Lo que pasa Es que el estudio Le dijo Mira I'm sorry Pero no puedes Usar a Jon Stewart El cual yo entiendo Porque si tú Estás desarrollando Una serie Para HBO Max De Green Lantern Donde va a estar Jon Stewart Pues obviamente No vas a tener A dos actores Diferentes Haciendo el mismo papel Y evidentemente Si existe La mínima posibilidad De que venga Un Zack Snyder's Justice League 2 Pues va a haber Falta de continuidad ¿Me entiendes? Claro Yo prefiero Lo que ¿Verdad? Lo que él hizo Presenta A Machine Man Hunter Le establece A Machine Man Hunter De ahora en adelante Machine Man Hunter Es una pieza Esencial Para no tan solo La historia Sino para el desarrollo De los personajes Y entonces Si haces Justice League 2 Y ya tienes La serie de Green Lantern Pues quizás puedes Hacer un crossover Con ese Green Lantern De la serie En Justice League 2 O Justice League 3 Por aquí Amanda Rolón dice Siento que fue Mucho más memorable We need Four DC movies Estoy de acuerdo Palabras con luz La pesadilla del futuro Es fenomenal Virgilio Hunter Eso es cierto Nada Cardona Pregunta La promoción anterior Decía Unite the Seven Era Batman Wonder Woman Flash Aquaman Cyborg Superman Y Marshallman Hunter Entiendo que sí Ah no Originalmente Era Green Lantern Ok Pero que Ahora se refiere Ahora sí Ahora sí Pero originalmente Cuando salió esa promoción De United the Seven Era Era Green Lantern Ok Pues Estamos ahí cuadrados Pedro Torres Seré franco El estudio No quería que filmara Nada nuevo Una de las reglas Para seleccionar El cut Fue que el estudio Digo Que no se realizaría Ningún tipo de rodaje Y luego por supuesto Gravé cosas de todos modos Zack Negris Se debe de lo Zack Negris Lo oye en una entrevista Exacto Él quería Él siempre lo dijo Desde que comenzó La promoción Y desde que se supo Que Jebel Lero Regresaba como el Joker Es que Él le debía A la fanaticada Ese Ese Encuentro Y esa dinámica Y esa conversación Entre Batman de Ben Affleck Y Joker de Jebel Lero Que nunca se dio So Ameritaba Ameritaba No aporta O sea Esa secuencia Si esa secuencia No hubiera estado En la película Como quiera La película Iba a estar brutal Porque no le No le quita Ni le suma nada A lo que anteriormente Habíamos visto Pero si Está súper nítido Y Y setea Lo que posiblemente Pueda suceder En una segunda película Porque Por ahí lo dice Lo dice Amanda Rolón Se siente como Una premonición Y el mismo Batman lo dice O yo siento Que tuve una premonición Yo estaba aquí Y Flash Barry Allen Dijo que Lewis Lane Es la clave Es la She's the key Es la clave Es una premonición Que le está teniendo Y al igual Que fue la premonición Que tuvo Cyborg Cuando el Model Box Le enseña Lo que va a pasar Si tú revives A este tipo Que está muerto Sí Por aquí tenemos José Romero Yo pensaba Que era Green Lantern Pero para ser Ciel Marchant Que es lo que Acabamos de hablar Pedro Rona Tarde pero Saludos Pedro Saludos El tipo Está pasando Él me llamó Él me escribió Loco te debes Que hablar de la película Y pues ya tú sabes Hoy está aquí Bueno Esto dice Martian Manhunter Es bastante desconocido De hecho Yo solo supe ver Apenas como un año o dos Sería chévere Una buena introducción De ese personaje Dice que es de los Superdés Más poderosos Que se puede ir De tu a tu con Superman Mira Yo vengo viendo Martian Manhunter Desde la serie Animada de Justice League En Cartoon Network Yo por lo menos No vi Supergirl Esa serie para mí No existe Solamente en los Crossover que han hecho Pero Martian Manhunter Era un personaje Muy clave en esa serie Y como este Yashi Amartorell En Supergirl Es bueno Martian Manhunter Es un ally De Supergirl Hay que ver Cómo lo van a incorporar Ahora en el universo De DC Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que Además O sea No es como Como Flash Superman Batman Wonder Woman Que ya la gente Conoce Sus orígenes Por lo menos Tienen una idea Básica Del origen De las personas En Martian Manhunter Es básicamente Un desconocido Si vienen cuatro horas Más de película Que le den una escenita Explicando ¿Verdad? Sus orígenes Y no tan solo eso Que expliquen Por qué Él estuvo Todo este tiempo Escondido Y no O sea Por qué Él no salió O sea Por qué Él no se reveló Ante la humanidad Cuando lo necesitaban Mira Quiero leerle El próximo comentario José Romero Dice Hablemos de Dark Side Escena de la pelea De él Obviamente está hablando De la Lesión de historia De lo que pasó En el pasado Fue buenísima Me chocó Que no trató De invadir Cuando abrió el portal Y se fue Steppenwolf Decapitado Porque tenía miedo Estaba cagado Estaba viendo Al Kryptonian Que él lo daba Por muerto Está viendo Lo 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 violento Que está este tipo Él dice Mira Yo no Yo no Yo me voy Yo me voy a echar Para atrás Yo voy a cejar Yo voy a cejar Este portal Y yo me voy Para atrás A tratar De jugar al jedrez Y ver cómo Yo voy a mover Mis fichas Porque ahora mismo No me conviene Porque me van A decapitar A mí también Esa escena De la De la historia De la gran guerra De la era De los héroes Contra la invasión De Darkseid Es uno de los Highlights De la película Yo recuerdo Cuando la vimos En el 2017 Yo siempre pensé Aquí falta algo Aquí hace falta algo Demasiado de muy corta Demasiado de muy corta Y se sentía como Como cuando Cuando Mami me picaba El pollo Y me lo daban En la boca Toma No tengo que pasar El trabajo Se sentía bien Había mucha exposición Mucha explicación También Aquí no Aquí Toman su tiempo Explicándote Quién era Darkseid Explicándote Que 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 Las Amazonas Y Y Y Y Los Atlanteans Que Que A los Atlanteans Antes de que tuvieran Que llegar al agua Cuando ellos todavía Estaban en la tierra Se tuvieron que unir Y se tuvieron que unir Aliados del espacio Y ahí se ven A los Green Lantern Y se ve esta batalla Tipo Los The Rings Bien brutal Mano Tú sabes Eso nada más Ameritaba un capítulo Completo 20 minutos De la secuencia Completa Porque De verdad que Visualmente Y ve la Darkseid Joven Porque todavía No es el Darkseid En todo su apogeo En toda su Su Máxima expresión Ver como Él Sabe Cómo se tuvieron que Y perdón la expresión Se tuvieron que joder Todo esto Todo estos héroes Para poder Derrotarlo Mano Bien brutal Que quedó esa secuencia Claro Por aquí tenemos A Juan Rosado Dice Originalmente no era Green Lantern Era Mephisto Y lo saben Es la lógica Pero lo niegan Miren A Manuel Negándolo Se hace el loquito Bueno Es que esa secuencia De la era de los héroes Fue tan impresionante Y yo he visto Fotos de De los actores Por ejemplo El que hace deseo Salud El que hace deseo Es un tipo Que está súper Tú lo viste Verdad Sí Que son tipos Que parecen Están Quick God ¿Sabes? De verdad Todo eso está excelente Mano A mí Yo sé que ya estamos Por Terminal y eso Pero De verdad Que Mano ¿Qué te esperas De Justice Slipto Si se logra hacer O si le dan la oportunidad A Zack Snyder De hacer algo más Porque ahora Es la posibilidad De HBO Max Si viene Zack Snyder De Justice Slipto No viene para el cine No viene para el cine Eso va para HBO Max Va para HBO Max Y va a durar el tiempo Que tenga que durar Cinco horas Seis horas Ocho horas No importa No importa Eso va para HBO Max Eso no veo Que vaya para el cine Eso tiene que convertirse Como mencioné En un atractivo Para HBO Max Así como Marvel Disney Plus Tiene Marvel Y Star Wars Así como Netflix Ya tiene sus Series Y sus propiedades Y sus títulos exclusivos Que son súper llamativos Para el público HBO necesita No a DC No, no A Zack Snyder HBO necesita A Zack Snyder Míralo ahí Échale bendición Alaba a lo que vive Zack Snyder Mira Esta película No es perfecta Esta película Obviamente pues Pero son más Lo positivo Es más Las cosas brutales Que él hizo Que te hacen olvidarte De las cosas Que quizás no te gustaron Es larga Es larga Pero Pero La recomendación Al final del camino Es bien satisfactoria Y como tú dices Era bien Necesario Era necesario Desarrollar A estos personajes Que no tenían La oportunidad De desarrollarse Como Cyborg Y como Flash Me encantaría Me encantaría Que Le digas Mira Cuánto tú necesitas Son tres Son dos películas más Trata de juntarlas O firmalas Back to back Firmalas de corrido Consecutivamente Tiramos una En el verano Del 2023 Y la otra En el verano Del 2024 Y la gente Se va A suscribir A HBO Max HBO Max Se va a convertir En un competidor En estas guerras De streaming Porque ahora mismo Que es lo próximo Que viene de DC Para HBO Max Suicide Squad La película En agosto Y The Peacemaker La serie de John Cena En enero Después de eso ¿Por qué? Porque han anunciado No, viene Blue Beetle Pero Blue Beetle Va para el cine No, pero Viene Green Lantern Corpse Para HBO Max Ok, fantástico ¿Cuándo? No, viene Justice League Dark Cool, brutal ¿Cuándo? ¿Cuándo? La gente se va a cansar De esperar Y se van a No van a renovar Su suscripción Y eso no es lo que ellos quieren Ellos quieren mantener Una base sólida De suscriptores ¿Y cómo ellos hacen eso? Haciendo A Zack Snyder Y el universo Que él creó De DC Comics Exclusivo Para HBO Max Yo no veo manera O sea, yo no veo forma Como la gente Está reaccionando A esta película Yo estoy seguro Que los números Están por las nueve Mira, a mí se me cayó El HBO Max El mismo jueves A las ocho de la noche No a las tres de la mañana A las tres de la mañana Se cayó Pero a las ocho de la noche Se cayó ¿Sabes por qué? Porque Zack Snyder Tenía un Watch Alone A través de HBO Max Y a mí se me cayó Acabándose la película Se acabó Cuando yo entré A la página del screening Donde él estaba Viendo la película Habían 26.000 personas Al mismo tiempo Viendo la película No en balde Se va a crachar La aplicación So Yo no veo manera ¿Cómo? A mí también me pasó Que Porque yo la vi Por parte Y eso En uno de los momentos A mí también Se me cayó Y eran como Las cuatro y media Claro So Yo no veo manera Como estos ejecutivos Le digan Bueno, papito Muchas gracias It was a pleasure Doing business with you Sigue tu camino Que nosotros seguimos Con 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 lo que nosotros Nos dé la gana de hacer Era Estos dos universos Pueden coexistir El universo De Zack Snyder En HBO Max Y whatever Lo que ellos Estén haciendo En el cine Y le dice a la gente Mira, esto es como Los multiverse Y la gente Lo va a apreciar Y a la gente Le va a gustar Así que A mí me encantaría Los números hablan Los números Hablan por sí solos Los números Van a hablar Por sí solos Él está dispuesto A hacerlo Él lo dijo Él lo dice Mira Yo Yo pensaba Que ellos Me iban a llamar Para que yo hiciera Justice League 2 Yo jamás pensé Que iba a ser Mi versión Mi visión De Zack Snyder Justice League Y se cumplió Yo jamás pensé Que yo iba a estar aquí Hablándote de esa película Del 2017 So Yo no sé Yo no sé Yo no puedo mirar El futuro Tampoco yo soy ejecutivo Pero mi perspectiva Como fanático Y como conocedor De lo que es más o menos La industria del cine Y lo que yo estoy leyendo Y lo que estoy viendo En las redes sociales Yo no veo manera En que HBO Max Le diga Esto se acabó Nosotros seguimos Nuestro camino No Yo creo que esto Va a ser una alianza Necesaria Para el sobrevivir De HBO Max Y con esto termino Porque por ahí Vi lo de Mortal Kombat Si estas películas De DC De DC no Perdón De Warner Brothers Van a estrenar En HBO Max Pero es por este año Nada más El año que viene Eso se acabó Todas esas películas Van directa para el cine Y ya That's it So Eso sigue HBO Max Continuará Perdiendo El atractivo Que están teniendo Este año So Como tú mantienes Viva La conversación Y que la gente Pues coño En estos tiempos De pandemia Está difícil Tú sacas el 15 pesos Para pagar un canal De streaming Como tú Le creas a la gente La noción De que es necesario Tú pagas el 15 pesos Mensuales por HBO Max Prometiéndole Zack Snyder Is just a slick Bartelo Pues mira Vamos Ahí no Por lo Sí Más DC Menos Marvel Un tiempito La barga Que hagan Apocalypse War Cuatro horas Más dicen Ahora Pero ahora No hace tantas horas No No presentes La forma De hacer cine Esa es la oportunidad Que tiene Es duro Sí, estoy de acuerdo Realmente Creo que Zack Snyder Es la Ok En Just a slick Lois Es la key Aquí Es Zack Snyder Es la key Tú sabes Exactamente Para mantener El universo Que hagan El live Action Justice Apocalypse Stark Estoy de acuerdo El marchero no quería intervenir Con los eventos de la tierra Y es el único que queda Pero su cambio de opinión Pero cambio de opinión Debido a los acontecimientos Esta película terminó de sementar a Affleck como Batman Diciéndotelo a un fan Hacer ritmo de Christian Bale Amén El desarrollo de Cyborg Quedó bueno Pero el de Flash Aún no me convence Es mi opinión Y Flash para mí ha sido Uno de mis héroes favoritos Tranquilo Peor que para La película el año que viene Exacto La película se supone que Perdón Ayuda a sementar Lo que es el personaje de Flash Héctor Camacho Lo triste es que Cable y Affleck Parece que están En veremos Para el menos Proyectos individuales Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que si Zack Snyder Lo llama A todo el elenco Le dice Me dieron la luz verde Para hacer la secuela Toda esa gente Va a decir que sí Toda esa gente Va a decir ¿Cuándo empezamos? Hasta el janitor Que estaba limpiando Y mapeando Él va a decir que sí Todo el mundo va a decir que sí Porque Sabes Lo que Zack Snyder Estaba creando Con estos personajes Genuinamente Era algo bien especial Por aquí a Mandaron Dice We need more DC Eso es verdad José Romero Como dice Titan Season 3 Eso hay que ver Cómo lo desarrollen No la he visto Titan Es loco por verla Sí No sé Season 2 Dicen que está bueno Yashira dice Mortal Kombat Mortal Kombat Esa película Dame tus Tres centavos de eso Mira yo creo que va a ser La primera Adaptación de un videojuego En mucho tiempo Que va a dejar mucho de que hablar Y que va a satisfacer A la fanaticada Hardcore De Mortal Kombat Porque últimamente Las adaptaciones Al cine De videojuego Han estado bien flojitas Pero yo creo que esta Es la que va a cambiar La suerte Tiene todo a su favor Porque es una adaptación Fiel Con los fatalities O sea no había forma Ya se intentó Hacer una película De Mortal Kombat Para niños Hay gente Que la adoran Hay otra gente Que You can do better Como dice Superman I'm not impressed A esta película Viene No pun intended A matar Estoy loco por verla Sí Yo también Creo que Esta película Como te dice Va a haber mucho de que hablar En Mortal Kombat Del 6 de abril Este no En HBO Max Y cine Anunció pagado El que le faltó Fue ponerle La música correcta Eso viene para la película Exacto Es el secreto Eso es para la película Eso tú no lo puedes tirar En el trailer Exacto No, no Exacto La sorpresa es Que tú estés en el cine O en HBO Max Y que empiece la musiquita Ahí de Mortal Kombat Para volarlo en la cabeza Pero nada Mi gente Ya estamos cerrando aquí Bobby tiene otras cositas que hacer Yo también Cristina también So Vámonos con los anuncios Este lunes Volvemos Con Marvel Mondays Vamos a estar hablando Del primer episodio De Falcon And The Winter Soldier Vamos a estar entrando En detalle Sobre lo que Que pasó en ese primer episodio Y en sus preguntas Teorías y dudas También Queremos recordarle Que Nosotros tenemos Un canal de YouTube Y tenemos también Spotify Que este video Va a estar luego Disponible en YouTube Y también se va a subir Spotify Y también puedes encontrar En ambos canales Lo que son Pasadas Reseñas Ya tenemos Ya tenemos ahí La reseña De Que la pueden ver También si quieren Estar listos Para Lo que es El lunes Con The Falcon And The Winter Soldier Tengo un video Que dice Lo que debes saber De The Falcon And The Winter Soldier Que eso lo hice Antes de que estrenara la serie Y pueden ver Otros videos Que vamos a estar subiendo Poco a poco Y en Spotify Lo mismo Estamos Bajo Creo que Movie Squad Review Si producción Puede poncherme por ahí Para que la gente Que le gusta más Ahí está Así que nada Hoy mismo Yo creo que ya Va a estar subiendo Todo esto A Spotify Y YouTube Todo nada Mi gente Pendiente Déjame ver Qué más Muchas gracias A los colaboradores Como dije A&R Creative Ace Collector Postcon Y nada Yo ustedes Saben cómo es esto Mi gente Bobby Algún Algún anuncio Que tú tengas De Cine Express O de Contralona Mira Me puedes seguir En Twitter En Instagram Como BobbyBobPR Me puedes escuchar En el Cine Express Throwback Donde revisitamos Películas clásicas Esta semana Yo escogí The Shawshank Redemption Una de mis películas Favoritas De todos los tiempos Y mira Estamos en ruta A Ave María Mira para allá Perfecto Ahí está mi Instagram Ahí está mi reacción De la película De The Father Que estrenó Esta semana En Fine Arts Con Anthony Hopkins Que está nominado A Mejor Película Y Anthony Hopkins Está nominado A Mejor Actor Y quisiera estar pendiente A mi Instagram Esta semana Porque esta semana Voy a tener la oportunidad Si Dios quiere De ver una película Y la voy a estar reseñando Pero no les puedo decir Lo que es Así que hoy Como les dije Estamos en ruta A Wrestlemania Si te gusta Lucha Libre Contralona.com Esté pendiente De todo lo brutal Mira ahí está Pam Nunca juegues con fuego Porque te vas a quemar Esa foto quedó espectacular Contralona.com Todos los relacionados A la lucha libre En ruta A Wrestlemania También AW WWC En Puerto Rico Y WA Todo lo que tiene que ver Con lucha libre En Contralona.com Y gracias Emma Por la invitación Y estar aquí Y te veo el próximo lunes Si Dios lo permite Último Mi gente El lunes Vamos a tener Un Giveaway Súper importante No quiero dar detalles Pero Si eres fanático De Falcon And The Winter Soldier Vas a querer participar De este giveaway Así que el lunes Muy pendiente Que vamos a estar dando Más detalles Así que Nada mi gente Esto ha sido todo por hoy Nos vamos con La bendición de Papi Snyder Así que cuídense mi gente Y nos vemos el lunes Yeah